...comprender ya ahorita esta última ponencia de la situación. Desde el principio, desde el reconocimiento de los derechos de los pueblos que están consagrados en la Constitución y que a partir de las cátedras que nos ha dado Claudia de entender el derecho ABC, del derecho constitucional intercultural y preguntarnos cuál es la solución o cuál es una de las tantas soluciones que puede haber para la lucha por la vida, porque en realidad nosotros tenemos investigaciones sobre el derecho de los pueblos indígenas, la cultura de los pueblos indígenas, pero lo más importante es el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a esa soberanía alimentaria que depende de los pueblos indígenas. Estamos aquí, mayormente somos abogados y sabemos como abogados que muchas veces en el derecho está la respuesta, que a partir de… siempre va de la mano el derecho y la acción social para poder defender este derecho, como decía muy bien Claudia, que es el derecho subordinado, tenemos un derecho positivo subordinado a esos contratos. Y entonces es el momento como que de recapitular todo lo que hemos visto en el seminario y ponerlo como de más conciencia por todos nosotros. Termino esta participación porque ni siquiera las preguntas confirmando toda esa sensación que nos deja ver lo que estamos comiendo, de qué forma nosotros podemos participar para detener esta ley que a la vez nos hace subordinados. Pues no me resta más que decir, hay un derecho constitucional, hay un derecho a la consulta que ha sido violado, ya muy bien embarcado por el doctor Sámaro, que ha sido violado, pero que sin embargo con instrumentos que pueden llegar hasta el derecho internacional se pudiera detener, pero es a partir del derecho y a partir de la acción social. Y pues estar atentos a las convocatorias de marchas para estar en contra de la aprobación de esta ley, yo creo que desde una trinchera podemos hacerlo. Bueno, buenas tardes, efectivamente yo creo que más que preocuparnos y ponernos tristes, creo que debemos de indignarnos un poco más, como dijeron la semana pasada, para al final pasar de la indignación a la digna acción. Hace más de 20 años conocí un texto precisamente sobre dioprospección, así le llamaron a lo que hoy se conoce como diopiratería. Ya se hablaba de este futuro que pronto nos alcanzaría y ya nos alcanzó. Sin embargo, algunos apenas estamos tomando conciencia de esta situación. Y igualmente no quisiera hacer una pregunta porque no estuvo tan claro y conciso la exposición del doctor que sobra decir más bien, me parece que esta podría ser la ocasión de un llamado del que acaba de hacer mi compañera que nos antecedió, de que hay varias trincheras que podemos utilizar y yo creo que este seminario nos podría, no sé, que algunos de nosotros tuviéramos esa iniciativa. Hay muchas formas y que aprovecháramos que estamos aquí, no solamente abogados, también hay de otras ramas y que también son tan importantes dentro de la situación jurídica que se requiere para poder implementar acciones en ese campo. Se requiere todo, todo es importante el día de hoy para que podamos detener, resistir y echar abajo ciertas situaciones que van en contra de la vida, que para mí sería el máximo derecho humano que existe. Entonces, si no tenemos conciencia de esto, no sé de qué entender yo. Gracias. Buenos días, doctor. Mi pregunta va un poco encaminada a lo que usted hablaba sobre el protocolo de Nagoya, tomando en cuenta que este protocolo también ha establecido algunos mecanismos para supuestamente buscar que los propios pueblos indígenas defiendan su conocimiento tradicional. Entre esos, pues yo quiero saber su opinión acerca de los protocolos bioculturales, que surgieron como justas alternativas de decir, bueno, sabemos que las empresas van a estar sobre sus recursos naturales, ¿qué pueden hacer ustedes para evitar que los despojen? Eso por un lado. Y también comentar qué usted opina, por ejemplo, que en la CDI se está planteando la creación, por ejemplo, de un código de ética en relación al protocolo de Nagoya, es decir, ¿qué medidas o qué reglas generales pueden establecer para que las empresas y los pueblos indígenas se pongan de acuerdo y no haya como un… los pueblos indígenas van a perder más que las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted sobre esos mecanismos? Gracias, doctor. Realmente es un privilegio poder escuchar para entender un poco las evidencias que tenemos con las propias poblaciones. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo sería posible? Estoy de acuerdo con la consulta, sabemos que ya existen instrumentos que aclaran la necesidad de la consulta, pero ¿cómo consultar a una población que, por su propia característica inherente de vulnerabilidad, de situación, de vulnerabilidad, están en esa situación porque carecen precisamente de la información acerca de cómo defenderse? Por supuesto que dentro de sus propias normas, su propia organización, su estructura social, tienen algunos mecanismos de consulta, de toma de decisiones. Sin embargo, ¿cómo hacer llegar primero esta información que tenemos nosotros para que tengan insumos a la hora que sean consultados? Porque ¿cómo consultar un colectivo que no tiene la información? O sea, no se puede hacer un diálogo. O sea, no existen los insumos. Digamos que de manera muy natural, los pueblos saben que tienen recursos, echan manos de ellos, todo el tiempo han echado manos de ellos para comer, para curarse, etc. Sin embargo, la envergadura que representa una consulta, una toma de decisiones, requiere que tengan cierta mínima información. Yo observo que todo lo hablamos en este privilegio de universidad y de aulas. Creo que el académico, el intelectual, debe de salir de esas aulas, debe de ir y de compartir ese conocimiento. He podido observar en 30 años las experiencias intelectuales que se han ido por los originarios, que han compartido ese conocimiento y han podido crear, de alguna manera, quizá de forma muy pequeña, esta conciencia y brindar esos insumos para ser críticos por ellos mismos y ellos tomen sus decisiones. Yo no diría que nosotros desde acá, nada más como abogados, porque parece que se puede ser abogados sin haber estudiado de ellos. Según tengo entendido, uno puede abogar por algo y luchar por algo, salir y compartir, porque ellos no pueden esperar que los ilustrados los salven. Ellos también, desde su propia condición, tienen que asumir. Y me parece que un reservorio importantísimo en este momento, por lo menos en nuestro país, en el estado que trabajo, es aquellos municipios que se han autodenominado autónomos, retomando toda esta experiencia que usted mencionaba de González Casanova, porque ellos ya tienen ciertas, diríamos los occidentales, ciertas reglas, normas, para inclusive poder entrar a su territorio. O sea, no es de llegar a un caracol zapatista y decir, con permiso, vengo a ver cómo está la biodiversidad, no sé, a dónde vas, por qué, cuál es tu intención, qué objetivo. Me parece que esas ya son como llaves de salvaguarda a su riqueza biocultural, a su patrimonio también intangible, y aquellas regiones que se han declarado resistencia. Yo trabajo con una de ellas, y me parece que son desde ellos mismos, como mecanismos, que salvaguardan de alguna manera. Y también hacen invitaciones a través de los diferentes etapas del año, con intelectuales que les puedan compartir su ciencia. Tienen sus congresos. Creo que por aquí, alimentar una estrategia que parte de ellos mismos, y no nosotros ahí los vamos a ir a salvar, sino cómo participar en ese mecanismo que ya algunos pueblos tienen desarrollado desde su propia forma de ser. Muchas gracias por su conocimiento. Gracias, buenas tardes. Son dos comentarios y una pregunta. Sobre la Ley General de Biodiversidad, C, de fuente directa, que efectivamente aquí, algunos partidos se hicieron con la medalla de que se frenó en Cámara de Diputados, pero definitivamente fue la sociedad y la academia quienes lo lograron. Obviamente, pues, que tuvieron que abrir la puerta a algunos partidos. Fue en la Junta de Coordinación Política, es decir, donde están los representantes de los grupos parlamentarios, los que marcan línea siempre, en donde se permitió el acceso a organizaciones como Greenpeace, antropólogos y otras organizaciones de la sociedad civil, en donde expusieron todos los daños y todas las consecuencias que podría traer esta ley. Y el partido que originalmente le salió la puerta, bueno, pues, pensaba que trataba de uno o dos comentarios que se podrían subsanar ahí y listo. Pero al darse cuenta de la magnitud de problemas que esto representaría, es en donde se determinó darle para atrás y por ahora nada. El Partido Verde dijo, bueno, a lo mejor es un extraordinario, pero dudo mucho que lo haya, pues, estamos en periodo electoral y nadie va a querer aventarse esta ley en particular. Entonces, bueno, pues, me parece que es un logro justo de la sociedad civil y de quienes están informados en el tema, que han alzado la voz y se logró poner este alto. El segundo comentario, en el tema de los transgénicos, si bien sé del caso de los apicultores mayas contra Monsanto, la cantidad de acciones legales y de juicios de amparo que se fue resolviendo, la fortaleza de atracción que ejerció la Suprema Corte de Justicia, resolviendo a favor de los colegios indígenas y ordenándose, retirando los permisos concedidos en su momento por Zagarpa, a efecto de que se llevara a cabo un proceso de consulta, hasta ahí parece maravilloso, un logro en el ámbito legal. Creo que el gran problema está justo ahora, uno, cómo se va a llevar a cabo este proceso de consulta, y dos, se sabe que siguen sembrando transgénicos. Haya o no permiso, están ahí sembrando. Entonces, por ahí vendría una pregunta, ¿qué hacer en estos casos? Si bien ya se agotaron las instancias legales, la Suprema Corte dimitió una gran resolución, la realidad es que siguen ahí contaminando el ambiente. Y el número tres justo va encaminado a eso, hacia la autosuficiencia. Hoy en día estamos como en esta tendencia, impulsando mucho huertos de traspatio, huertos urbanos, en donde cada uno de nosotros pueda cultivar sus alimentos y contribuir de alguna manera. Pero ante este problema de la contaminación que hay de las semillas, ¿cómo podríamos acceder a semillas o alimentos en donde podamos tener cierta certeza de que no vienen contaminados? ¿Hay alguna manera? Gracias. Gracias. Bueno, hubo más comentarios o preguntas, voy a tratar de contestar las preguntas. Con respecto a la bioculturalidad, yo creo que es una cuestión fundamental, que de alguna manera tendría que reconocer la propia CDI como una riqueza de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo protegerla? Ahí tendría que desarrollar más que una ética para la aplicación del pacto de Nagoya. Como yo digo, muchos de nosotros lo desconozcamos. Lo primero, lo que decía la compañía, ¿cómo van a decidir a los pueblos indígenas si es bueno o es malo acatar el pacto de Nagoya? Si no se conoce. Lo primero que se tiene que hacer es conocerlo y capacitar a la gente que va a ser afectado por esto de alguna u otra manera, para que ellos tomen su decisión. O sea, ver los pros y los contras con respecto a esto. Yo creo que con esto se trata de agarrar las manos un poco la CDI, porque no hay un compromiso real de defensa de los pueblos indígenas, más bien convencerlos de que le entren al negocio. O sea, ustedes dejen que entren aquí que les van a dar algo de enero y ya con eso pueden sobrevivir un par de semanas. Sí, pero eso no resuelve el problema y además es un atentado en contra de su riqueza y de su patrimonio, sobre todo para el futuro, las generaciones futuras. O sea, si pensamos en la sustentabilidad, es que le van a dejar los padres a los hijos. O sea, el problema de los recursos naturales es eso. O sea, cómo logramos la conservación en lugar de darle un deterioro. Lo que estamos viendo ahorita es prácticamente la... Una cuestión preocupante es que no hay un control real de las instituciones que tenemos en nuestro país. La CEMARNAP hace mucho que aflojó la cuerda para que se haga lo que quiera en este país y se expoten los recursos sin poner restricciones. Entonces, si están haciendo los transgénicos, no lo van a detener. Porque van a decir, bueno, eso depende de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura va a decir, bueno, entonces, mientras no comercialicen esa semilla aquí dentro de México, lo pueden hacer, pueden exportarla o lo que sea. Pueden meter muchos argumentos que, de alguna manera, le dan la vuelta a la ley. Pero la verdad de las cosas es que yo estoy viendo aquí, que no hay un respeto real por, digamos, informar a la gente. O sea, si no se hubieran dado cuenta muchos intelectuales de la sociedad civil de esta peligrosidad de la ley de biodiversidad, no se hubiera detenido, ¿no? Como dice la compañera. Más que los partidos, fueron los intelectuales que van a tener un papel importante. Y ese es un papel importante que juegan ustedes aquí, en este seminario, ¿no? O sea, creo que todos los sectores juegan un papel importante. Pero lo fundamental es, bueno, el respeto a la autonomía es una cuestión que el Estado mexicano, especialmente por eso no quiere reconocer la autonomía, porque el Estado mexicano va a imponer, de cierta manera, los intereses nacionales, entre comillas, o transnacionales, a despensa de los pueblos indígenas. Entonces, pero los pueblos indígenas que están organizados, que están conscientes que han impedido la entrada de empresas, de empresas que han luchado en contra de la inspección, de la piratería, etcétera, son gente que tiene conciencia, que tiene asesores intelectuales que nos están apoyando, tienen vinculación con algunas universidades, de alguna manera tiene que haber como una red, ¿no? O sea, sobre todo las redes son las que están ahorita defendiendo mucho a las comunidades indígenas en varios aspectos. Entonces, yo creo que la sociedad civil está jugando un papel importante y los intelectuales. Obviamente que sería deseable que las instituciones gubernamentales jugaran su función para evitar, digamos, uno, el saqueo, dos, informando a la gente, y tres, preparándola cómo se puede defender ante una situación. Sin embargo, por ejemplo, la CDI debería de dar cursos de capacitación para que los pueblos indígenas conocieran sus derechos. Sin embargo, esos cursos se han suspendido porque dicen es que ya no es necesario porque ya están protegidos de alguna manera por las otras leyes, pero de alguna manera, si los pueblos indígenas conocen a qué pueden recurrir y en qué se pueden amparar, pueden echar mano a eso. Por lo menos conocer el artículo segundo, la que les dice la constitución de su estado, ¿no? y si eso tiene de alguna manera una poma de defensa ante una situación de peligro y conocer los convenios internacionales mínimamente y saber a quién recurrir en un caso de una situación así. Yo hasta ahí la dejaría tratando de robar las preguntas y les agradezco mucho su atención.